Habló el ministro del interior de Ucrania y afirmó que más de 9.000 millones de dólares recibió por parte del gobierno ruso el grupo de mercenarios Wagner en distintos contratos, no solamente por servicios, sino también para el mantenimiento de medios a partir de la participación que han tenido durante más de un año y medio dentro de Ucrania, formando parte de lo que Rusia denomina como la operación especial militar que Rusia está llevando adelante dentro de ese país. Y como vemos en la parte trasera del casco del mercenario que está a toda pantalla, ahora en Canal 26, vemos un ejemplo más de cómo los que forman parte de este grupo de mercenarios no son solamente de origen ruso ni tampoco limitan su operatoria a ese país, a Ucrania o a Bielorrusia, sino que tienen participación desde integrantes de todo el mundo, incluso de países americanos, como recién observábamos, como también la participación en esos países con distintos objetivos a cumplir. Lo cierto es que de esta manera se destaca ahora la gran cantidad de dinero, casi 10 billones de dólares que el grupo de mercenarios Wagner recibió solamente del Kremlin y por eso la referencia fuertemente arraigada que tiene este grupo de contratistas con el gobierno ruso que no tiene quizás con otro de los países o gobiernos que demandan sus servicios.